Y las personalidades invitadas especiales que nos acompañan. Fuerte aplauso por favor. Hace que los límites sean respetados. La figura de respeto sin duda es la figura de ustedes. Ser padre es mucho más que mano guiando a sus hijos para el éxito. Es sábado y domingo compartir un rato que vamos al cine, que vamos a los juegos, que vamos a compartir un rato más con ellos. Mexicanos, que tenemos muchas oportunidades en la vida y hay que aprovecharlas. En verdad me da mucho gusto estar con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!